Probando productos deluxe en México que nunca he comprado en mi vida. Primero que tenemos son estos runner, que son como unos snack parecido a los takis o a las sabritas. Dicen que son de chile y limón, espero que no piquen, yo creo que no pican, yo creo que no pican. Lo vamos a abrir, ok. Ay, huele tan rico, huele tan rico. Ay, son como unos autitos, miren, miren qué divertido. Son como unos takis, pero no pican tanto. Como que tiene más sabor de limón, está rico. ¡Qué descubrimiento! Próximo. Lo próximo que tenemos son estos pulpaparitos. Pulpaparitos. Esto dice extremadamente picante. Son de chile y picante, chile y picante. Ok. A ver. No huele a picante, pero bueno, ok. Qué delicia, chicos. O sea, como que picaron un poco, pero... Ay, no. Esto me lo llevo al gimnasio. Próximo. Lo próximo que tenemos son estos pingüinos marinella, que son de versión de Jalud. ¿Saben que en Argentina no existen los pingüinos marinella? Era como lo deseado de todos los niños cuando éramos chicos. Ok. No sé, ¿de qué sabor es? Sabor frutos rojos. Me gustan los frutos rojos, eh. Ok. Ay, chicos, esto es mi desayuno. Ay, miren qué lindos. Miren qué cute. Encantaron. Como que combinan conmigo. Ok. Chicos, qué delicia. O sea, tráiganme la leche para mojar esto. 10 de 10, chicos. 10 de 10. Y lo último que tengo son estas lucas gomitas sabor sandía. Estas nunca las probé, pero nunca, eh. Ok. A ver. Ah, miren. Deben tener como tajín o algo así, ¿no? Ok. Ah, no. Creo que soy fanático de las golosinas con tajín, chicos. ¿Cómo esto no hay en Argentina? ¿Cómo no hay en Argentina? ¿Qué más debería probar? Sí.